Hola y bienvenido a esta clase donde vas a crear tu primer script de Bash. Si seguimos de donde estábamos antes veréis que tenéis, bueno yo he puesto aquí mis archivos en la interfaz gráfica y también estoy aquí en la terminal utilizando Bash en mi línea de comandos en la carpeta prueba, que esta carpeta prueba estaba dentro del directorio home de mi usuario. Entonces estoy ahí dentro, he limpiado la pantalla con control L y estoy listo para trabajar. Entonces vamos a crear una carpeta nueva, entonces acordaros que utilizamos makedir y voy a llamarlo Bash básico. Veis que automáticamente se nos crea y voy a meterme ahí dentro. Puedo hasta autocompletar con tab y estoy aquí dentro ahora. Perfecto. Ahora en vez de crear un archivo con touch, vamos a crear un archivo de otra forma. Bash y muchos programas de la shell y de la terminal vienen incluidos con editores de textos. Hay varios, solo os voy a introducir a uno que es v, ¿vale? Y si tú escribes v y ahora un nombre del archivo, yo escribo hola.sh, ¿vale? .sh porque es un script de shell, así que vamos a llamarlo .sh. Entonces yo escribo v hola.sh y se me va a abrir lo que es el editor v, ¿vale? Entonces este editor es un editor que viene por defecto con Unix, como he mencionado no es el único que existe, pero es el que se utiliza muy a menudamente. Entonces tiene dos modos, el modo de insertar y el modo de comandos. Ahora estaríamos en el modo de comandos. Para entrar al modo de insertar hay que apretar I, ¿vale? Apreto la I y veis que me sale este símbolo de insert, ¿vale? Entonces ahora ya puedo trabajar. Entonces vamos a empezar este script siempre con almohadilla, exclamación y aquí vamos a escribir bash bin, ¿vale? Esto significa, esto le dice al script que va a utilizar bash en la línea de comandos. Luego, por ejemplo, podría meter un comentario, ¿vale? Porque si utilizamos la almohadilla sin contar la primera línea, a partir de la segunda línea es un comentario. Entonces voy a poner esto es un comentario, ¿vale? Perfecto. Entonces ahora puedo empezar a poner comandos. Por ejemplo, eco, ¿vale? Si pongo eco hola mundo, este comando lo que hace es que me imprime esto de aquí. Yo puedo ir a la terminal y escribir eco hola mundo y me lo va a imprimir, pero vamos a hacerlo a través de un script, ¿vale? Entonces aquí es lo importante. Para salir del modo de insert, de insertar, hay que apretar escape, ¿vale? Salir. Veréis que salgo del modo y ahora para guardar y salir tengo que apretar dos puntos, o sea shift y el símbolo de dos puntos. Veis que me salen los dos puntos ahí y voy a escribir wq y esto significa write quit, ¿vale? Escribir y cerrar. Apreto enter y ya estoy de vuelta en mi terminal, ¿vale? Es importante acordarse cómo funciona v porque a veces es un poco complicado, pero bueno, es sencillo una vez que te acostumbras a él. Entonces veréis que aquí ya tengo mi archivo hola.sh como en el que he creado, ¿vale? Entonces para correr un archivo, un script, hay varias formas. La más común es esta de así, hola.sh, ¿vale? Pero si yo intento correr este script veréis que no me da los permisos, ¿vale? Me dice permission denied, ¿vale? Y esto por qué es, ¿vale? Porque no tenemos permisos de ejecución. Si hacemos ls menos l, como hemos aprendido hasta ahora, veremos aquí los permisos. Ahora no voy a explicaros exactamente lo de los permisos porque en la siguiente clase os explicaré un poquito mejor los permisos. Lo siguiente que tenemos que hacer es comkemod más x, ¿vale? Para cambiar los permisos y lo haremos en la siguiente clase, ¿vale?